un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes del nuevo héroe soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube termina la cartelera desde Japón un triunfo de Ryota Murata el campeón regular de la AMB en las 160 libras un triunfo inobjetable no cajo en el quinto asalto ante Steven Butler este canadiense que venía con veintitantos knockouts catorce de ellos en los primeros primeros asaltos pero una vez más uno de esos récords que encandila pero que en la vida real no es nada de otro mundo cuando enfrenta a un guerrero de primera línea como es Murata Murata que defiende bien su faja regular y quiero recalcar que esto de regular porque te voy a explicar por qué es importante esto de regular porque la AMB da muchos títulos a veces ahí está por ejemplo Yuban es el campeón interino en 160 libras Murata es el regular quién es el gran campeón en las 160 libras para la AMB nada más y nada menos que Canelo Álvarez en un mundo real perdón en un mundo ideal sería lo correcto que este campeón regular que básicamente es un primer retador enfrentará al campeón lineal que es Canelo Álvarez pero esto no va a pasar esto no va a pasar Canelo Álvarez no sé si va a volver a pelear en 160 no sé si va contra Billy Joe Sanders contra Carl Smith ya sabemos que dejó vacante el título en las 175 libras pero no creo que Canelo Álvarez vaya a hacer una pelea contra Ryota Murata ojo esta es una pelea que si se hace en el Tokyo Dome va a atraer un público bastante y va a haber dinero bastante pero yo dudo que Canelo vaya a salir de los Estados Unidos para enfrentarse a Murata en Japón no creo que sea esos retos como él suele decir que busca pero si pudiera ser un rival para Gennady Golovkin Gennady Golovkin tiene ahora mismo una defensa obligatoria contra Camil Seremeta si tú no lo conoces yo tampoco lo conozco mucho Camil Seremeta es el número uno en la federación internacional y ese es el título que tiene Gennady Golovkin porque lo ganó ante Sergey Derevyanchenko la federación es muy importante a la hora de pedir que sus retadores enfrenten a los campeones y estoy seguro que la federación va a exigir que esta pelea entre Camil Seremeta y Golovkin se produzca en algún momento de los primeros tres meses del próximo año pero Gennady Golovkin es un hombre que tiene ya 37 años va para 38 no tiene tiempo que perder Gennady Golovkin lo que está buscando es dinero lo que está buscando es prominencia y si Canelo Álvarez continúa en su posición de no darle en absoluto el chance de una tercera pelea contra él yo creo que esta sería una oportunidad para hacer plata para buscar notoriedad y sobre todo para tener una mejor posición eh si quisiera retar al Canelo porque como campeón de la federación y eso es importante Canelo no le va a hacer caso pero si él se hace campeón regular ante Murata si le roba el título a Murata en Japón delante de miles y miles de aficionados y lo hace contra un guerrero legítimo porque este Murata es un guerrero legítimo este es un buen boxeador este no es un un puzzle para echar al lado así como así no no este es un hombre contra el cual hay que prepararse y hay que venir en óptimas condiciones porque pega duro lo demostró hoy eh es un hombre que tiene habilidades que sabe combinar que sabe moverse que sabe cortar el ring a su oponente y creo que una pelea de Murata contra Golovkin por los estilos sería espectacular pero mucho más que la de Golovkin contra Seremeta así que eh si yo fuera Golovkin yo dejaba vacante el título de la federación o al menos le pedí a la federación que me diera un chance para tratar de quitar el título regular a Ryota Murata y entonces siendo campeón regular de la AMB la emprendo con toda contra el campeón supercampeón de la AMB que es Canelo Álvarez Canelo ya dejó vacante el título en 175 no creo que deje vacante el título en 160 aunque creo que va a pelear en 168 sería muy interesante si Golovkin le gana a Murata y ojo estoy diciendo esto como una cosa potencial porque Murata creo yo que tiene talento para darle una gran pelea a Gennady Golovkin pero lo cierto es que Murata con esta victoria ante Steven Butler reafirma su posición como campeón regular reafirma su posición en la 160 libras y sobre todo se abre paso a cosas importantes así como lo hizo Román González en la primera pelea de esta velada después vimos a Ken Chiro este Ken Chiro es muy bueno también tenía que haberse enfrentado a Félix Alvarado Nica pero él se tuvo un problema en los pulmones hablábamos con él el fin de semana y ahora esta pelea de Ryota Murata sobre Steven Butler que nos deja deseando más y deseando ver al japonés contra los grandes del peso un canelo casi imposible pero un Golovkin pudiera ser soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu pesita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande gracias por ver el video 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 gracias por ver el video